Ella es Jimena y es emprendedora. Ella como muchos sabe lo importante que es estar actualizado en contabilidad de impuestos. Y está en búsqueda de la mejor opción para su negocio. Y encontró a Human Values, expertos en materia de contabilidad, fiscal y finanzas. Descubrió la solución de acuerdo a sus necesidades. También podrá contar con asesoría integral. Ahora Jimena está tranquila y puede enfocarse en crecer su negocio. Vendamos soluciones, capitalizamos talento. Human Values, contáctanos a través de nuestro website o nuestras redes sociales.